Hacer dos apuntes, uno con respecto a la intervención de Brian, que es un dato interesante que me parece valioso compartir. Y es, bueno, hay un artículo que dice que tienen en común Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega o Finlandia. Bueno, estos siete países son de los países que mejor han tenido el tema del coronavirus, que han sabido responder de manera más efectiva a la pandemia. Y la única particularidad o lo único que los asimila es el hecho de que esos siete países están liderados por mujeres, y, bueno, que tienen unas cualidades de liderazgo que se han anclado mucho más en la empatía y en la atención que en otra cosa. Entonces eso es como un interesante que contaba Brian, y que me parece valioso destacarlo. Tengo como la ruptura con el liderazgo tradicional, ese liderazgo autoritario, o ese liderazgo que ve que en su principio vio esta situación como una pasada y como desde una visión de superioridad argumentaron que iban a resolverlo. Bueno, resulta que se ha alejado de lo convencional y de lo tradicional, está ofreciendo mejores resultados. Y lo otro es, bueno, ya hay unas preguntas, entonces termino rápido para no alargarme mucho más. Es el statement de, bueno, el mundo cambió. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿De nosotros? ¿De la hora y de cómo nosotros nos vemos para enfrentar esta realidad? Porque, bueno, el mundo cambió y puede cambiar para mal, por eso hay que accionar. Hoy por hoy, la gente invita a la reflexión, a que nos miremos hacia adentro, y eso es algo valioso. No podemos ofrecer lo que no tenemos. Tampoco está bien ser mil y un por ciento productivo, que también ha sido como una respuesta natural que hemos encontrado. Yo pienso que hagamos lo que hagamos, lo importante es que pensemos qué podemos hacer y ese qué podemos hacer, si ese qué podemos hacer genera valor para el otro. Eso es importante. Hoy por hoy, para muchos está siendo una tortura estar encerrados porque no pueden ir a tomarse una cerveza o porque no pueden ir a hacer cualquiera de sus prácticas normales. Pero, por ejemplo, hay mujeres que están conviviendo con sus agresores y esa es una realidad que también está viviendo. Hay niños que están siendo abusados por el hecho de que no pueden salir, que no pueden ir al colegio y están con sus agresores. Y esas son realidades que están allí y que no podemos simplemente olvidar o no podemos minimizar. Creo que la pandemia está transformando todo y hay que ir más allá de la superficie, hay que ir más allá de lo evidente, hay que profundizar y en la medida en que profundicemos podremos encontrar soluciones que generen valor y que realmente sean sostenibles en el tiempo. Eso como reflexión general. Bueno, acá preguntan que, ¿cómo va la falta de conectividad a internet del país para afectar los proyectos? Y bueno, en mi caso, yo trabajo, no tengo un proyecto propio, trabajo en radio, trabajo en un radio y justamente a mí me ha tocado vivir dos experiencias a lo largo de la producción de Chico y Radio donde tuvimos muchos retos por la conectividad. La primera fue el apagón del año pasado, que fueron dos apagones de muchos días y teníamos realmente muchísimos problemas con conexión porque, bueno, aunque la radio es una empresa estable y con trayectoria, bueno, consolidada, que tiene sus equipos, que está preparada ante contingencias, jamás nos imaginamos que, bueno, que el país iba a quedar a oscuras y que el internet, ¿sabes?, iba a afectarse. Muchos de nuestros voceros dependen del internet, dependen de la conectividad y, bueno, la radio depende de estos voceros porque necesitamos las opiniones de ellos para conocer más allá nuestra propia realidad. Y lo que hacíamos era, básicamente, pedirles que se acercaran a la radio o irlos a buscar o ir hasta donde ellos estaban o, por ejemplo, nuestros corresponsales del interior, de estados más afectados con la luz, que eran el estado Mérida, el estado Táchira, les pedíamos audios del día anterior para que nos reportaran cómo estaban sus entidades y este año, con la pandemia, pues, tanto la conectividad de internet ha sido que, por ejemplo, Chile Radio tiene un equipo de producción y ese equipo se redujo al mínimo para evitar las posibilidades de expansión o del contagio. Entonces, Chile transmite desde su casa y yo voy a cabina para sacar el programa al aire. Entonces, ella utiliza un conreds que es mediante internet y si no tiene internet, trabajamos con un programa que se llama CleanFit, que es como una radio un poco a la antigua, que se maneja básicamente por mensajes y el talento no puede interrumpir al vocero, sino que tengo que estar yo diciéndole, Cirly, ya puedes hablar o ya no puedes hablar más, espera que hable el vocero y todo esto por mensajes o cosas así. Entonces, creo que ante la falta de conectividad del país, todos los proyectos se han venido desarrollando, casi que, ¿cómo decirlo?, aruñando o tratando de agarrar la cuerda de lo que tiene dentro de las posibilidades de cada uno. Pero creo que la falta de conectividad de internet en Venezuela nunca ha sido una limitante, pero nunca ha sido una cuestión o un recurso que te diga tú no puedes hacer esto, o que te corte al 100% las posibilidades de sacar un proyecto adelante. Así lo he visto yo. Y la otra pregunta es sobre la educación. Susana Rafali, hace como dos semanas, ella trabaja para Caritas y está especializada en nutrición, hablaba sobre, bueno, que todo el mundo habla de la importancia de mantener a nuestros niños bien alimentados, de la importancia de la comida, y yo me preguntaba justamente, ¿qué es más importante, si la nutrición o la educación? Porque si tu niño no está bien educado, no puedes saber cosas como que, bueno, si en un país no te nutren bien, están haciendo las cosas mal. Entonces creo que, bueno, sí, que la educación es una de las bases del país, y sobre la educación se forman las demás cosas. Ya, déjame leer bien la pregunta. Bueno, creo que hoy en día, aunque muchas personas dependan de la educación del Estado, así como muchas personas dependen también de alimentación a través del Estado, podemos buscar herramientas más allá de las que puedan brindar el Estado para acceder a la educación. como, por ejemplo, hay un proyecto de Look Up que lleva educación a niños en zonas de vulnerabilidad. No estoy segura, pero creo que alimenta la solidaridad. También trabajo con educación, no sé si alguien acá puede aclararme eso, pero siempre van a ver más, en Venezuela hay un, creo, o lo siento yo así, hay un boom de personas que quieren ayudar, y hay un boom de iniciativas que complementan las deficiencias de salud, a través de fundaciones y asociaciones, y bueno, a través de la misma comunidad. Gracias. Ok, voy a complementar un poquito algo que se me vino a la mente con la primera pregunta también. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Que es la parte de la tecnología y el Internet. En nuestra organización, por ejemplo, yo estaba súper enfrascada en que teníamos que hacer una presentación, y que con esa presentación teníamos que ir a las comunidades y resolver cómo tener el video BIM, cómo tener la fuente de información, entre otras cosas, y mi equipo me dijo, Daniela, ¿podemos hacer unos rotafolios? Eso fue antes de la pandemia. Hagamos unos rotafolios, que eso lo que hacemos es, los enrollamos, los podemos llevar a cualquier comunidad, no corremos ningún riesgo con la computadora, y no estamos literalmente pariendo para conseguir un video BIM, en caso de que ese día no lo tengamos. Mi sorpresa fue que, unos meses después, voy a una formación del Instituto de Paz de Estados Unidos, que bueno, para mí va a ser todo lo tecnológico que podía encontrarme en la vida, y toda la formación, toda, fue con rotafolios. O sea, el salón que teníamos, era todo tapizado con las láminas que habíamos estudiado. Entonces, eso me hizo reflexionar un poco, de que a veces, por la tecnología, o por lo que tenemos a nuestra mano, dejamos de lado, algunas cosas que son convencionales, y que bueno, quería, dejárselas en la mesa, para que sepan que, por usar unos rotafolios, por ejemplo, no somos más ni menos, quizás esa es la herramienta que, que debemos usar ahorita, con los temas de, que hay apagones, bueno, a lo mejor nosotros estamos en Caracas, pero en el resto del país, está un poco más complicada la situación con la luz, y bueno, con el tema del internet, ahí sí no me meto, porque ya eso nos afecta a todos, y es algo nuevo, porque creo que crecimos con eso. Con respecto a la educación, yo lo veo mucho, porque, bueno, mi casa nomás es profesora, y para los profesores, también está siendo súper difícil, adaptarse a lo que les están pidiendo, tanto en públicos, como en privados, que es, bueno, aprender a usar una plataforma, de comunicación, desarrollar las clases, que quizás toda la vida, las han dado en una pizarra, por una pantalla, y realmente yo creo, que no tenemos que enfrascarnos, en cómo hacer el retraso puntual, porque todos estamos en lo mismo, quizás peque de pacifista, o lo que sea, pero siento que, este tiempo que estamos aprendiendo, nos puede dar herramientas, para enfrentar más adelante, alguna situación, no necesariamente desde lo académico, ¿a qué me refiero? Quizás, todos nos retrasemos, en lo que estábamos estudiando, unos meses, pero, tenemos que concentrarnos, en que cuando volvamos, realmente, a ese ámbito académico, sea de calidad, a lo mejor, por salir del paso, todas estamos, bueno, sí, vamos a adelantar las clases, lo que sea, pero, es momento de que, también digamos, bueno, estamos aprendiendo, otras cosas, no significa con esto, que no esté de acuerdo, con la educación a distancia, pero, este, no todos estamos, en igualdad de condiciones, y creo que por ahí, va la pregunta también, y, si bien, algunos tenemos conexión a internet, por ejemplo, yo, después de que terminé de hablar, me desconecté, porque mi internet se cayó, entonces, tenemos que más bien, abrir, a que, estamos aprendiendo, otras cosas, y, quizá, lo que teníamos preconcebido, como lo que íbamos a aprender, este año, nos lo están cambiando, para que tengamos, muchas más habilidades, el año siguiente, y, así, entremos al 2021, de una manera, mucho más eficiente. Si alguno de ustedes, quise hacer algún comentario, aparte, Daniela, Brian, Irving, Slaker, si tienes algo que comentar, bienvenido. Bueno, yo, yo pienso que, que en los últimos, digamos, las primeras preguntas, se han sido contestadas, voy a quedarme, con la que plantea Eric, y con la que plantea Michelle, la primera es que, y pienso que todos actuamos, en consecuencia, ¿no? El tema de la fatiga, de la ansiedad, en mi caso, por ejemplo, apenas declararon, la cuarentena social, estando en otro país, de una, de una vez, dije, bueno, ¿de qué manera puedo salvar, los proyectos? ¿no? ¿no?